Los especiales de la Vaquita Supermercados para esta semana son Tomate bola 2 libras por 1 dólar Cebolla amarilla 3 libras por 1 dólar Mango 4 libras por 1 dólar Piña 1 dólar cada una Tomatillo 2 libras por 1 dólar Bistec suave 3.89 la libra Costilla de puerco 2.19 Alitas de pollo 1.89 Filete tilapia 2.69 Jamón food original 2.99 la libra Queso quesadilla el guache 3.49 Estas y muchas ofertas más solo aquí en la Vaquita Supermercados. ¡Gracias!